Y sin pausa, vamos ya con Hermes Wiener. Y la primera pregunta, doctor, es cómo ve usted este debate por la reforma de la Constitución que ha empezado en los últimos días. Bueno, evidentemente que hay un intento de perpetuidad en el poder, que va como hecho indiscutido al lado de lo que significa reformar la Constitución. Bueno, porque uno lo primero que se pregunta es, ¿por qué no se respeta la Constitución actual? ¿Usted cree que no se respeta la Constitución actual? No, por supuesto que no. El federalismo no existe en el país. Entrega usted la salud, la educación a las provincias y se conserva la caja. Evidentemente cuando se viola lo que significa la coparticipación federal, que debiera ser un 36% al 28% como es actualmente, ese dinero que se le está desgastimando a los estados provinciales. Hablando de ese tema, creo que además la reforma del 94 establecía que tenía que haber una ley de coparticipación federal que no se hizo nunca. Eso no se hizo y no se va a poder hacer, porque si no se resuelve en una Constitución por una ley, usted sabe que es una ley acuerdo, con lo cual si el 100% no están de acuerdo, la ley no se puede sancionar. Así que es altamente improbable que alguna provincia que está beneficiada en la coparticipación diga, yo cedo parte de lo que... Entonces, evidentemente que estamos en una situación compleja si no se resuelve, por supuesto, en otras instancias. Pero, si hoy se respetase lo que corresponde de coparticipación, estaríamos realmente en una situación mucho más equitativa en el país. ¿Por qué dice usted perpetuidad? Porque la Presidenta no tiene posibilidad de reelección en el 2015. Claro, pero es que se busca eso. Entonces, creo que realmente... Primero que es éticamente incorrecto. Nosotros teníamos, por ejemplo, en Santa Fe un solo periodo y no hay reelección. Bueno, si sabemos que es así, no busquemos la reelección. Ahora sabemos que a nivel nacional hay una reelección. Si sabemos que es así, no busquemos una tercera reelección. Me parece que esto es una cuestión básica y fundamental de respeto al marco constitucional vigente. ¿Y usted cómo ve el destino de este debate que se ha planteado? ¿Es un debate para, digamos, sacar del medio cualquier debate interno, sobre todo del Partido Justicialista, en materia de nuevos candidatos para el 2015? ¿O tiene la posibilidad de algún acuerdo político para llegar a una reforma constitucional? Mire, yo creo que el FAP no va a apoyar una reforma constitucional. Porque realmente es muy riesgoso hoy plantear una reforma constitucional sin un marco teórico y un marco conceptual y una realidad que lo demande. Nosotros tenemos hoy un marco constitucional, hay que respetarlo. Porque, ¿qué me hace pensar a mí que si no se respeta la constitución que existe hoy, se va a respetar ese futuro? Mire, Carlos Nino tiene un libro maravilloso que fue Argentina, un país al margen de la ley. Y en ese libro expresa claramente que lo que nos estamos cumpliendo es la constitución del 53. Entonces, creo que es poco creíble establecer una nueva constitución sabiendo que no respetamos la anterior. Aún cuando el socialismo ha tenido posiciones reformistas en el pasado. Bueno, hemos tenido... O las tiene, pero... Hemos tenido posiciones reformistas, claro, pero no en este contexto. Porque acá el eje fundamental es la reelección. Esto que no cabe ninguna duda. ¿Qué otra limitación tiene la señora presidenta en este marco de leyes existentes y de constitucional? ¿Qué otra? No tiene ninguna otra restricción. Entonces, llegamos a situaciones realmente preocupantes. Por ejemplo, que se prorrogue un presupuesto. ¿Por qué? Porque la legislatura quería realmente abrirlo y pensarlo y opinar. Siempre se piensa en los presupuestos a libros cerrados. Y luego con otra ley que permite que la libra disponible a esos recursos, por lo cual se vive realmente al borde de lo que significa el respeto a la constitución de las leyes. ¿Cómo está viendo usted esta relación por momentos tensas, pues en este momento muy tensas, y también con los empresarios, que también hay situaciones de, digamos, no de tensión ahí, porque los empresarios son más sumisos, tal vez, que los dirigentes sindicales, pero sí de distancia, de frialdad, ¿no? Frialdad con los empresarios, tensión con los sindicatos. Bueno, esta es una situación que se viene dando hace tiempo, ¿verdad? Y nosotros estamos convencidos que es una realidad compleja. Y si nosotros no aplicamos la teoría de la complejidad para entender la misma, nos vamos a equivocar. ¿Qué quiere decir esto? Que las soluciones no son simples, son complejas. Pero hay una forma que es altamente productiva para ello, que son los consejos económicos y sociales. Porque si usted quiere negociar, por un lado, con los empresarios, por otro lado, con los sindicatos, y por otro lado, con la sociedad civil, bueno, vamos a entrar realmente en una complejidad muy grande, porque es el articulador de todo ello. Hay que centrar en la misma mesa a los empresarios, a los sindicalistas, a la sociedad civil, y debatamos sobre el país que queremos. Y formulemos un plan estratégico para el país, que en 20 años podamos realmente ponerlo sobre rieles. Esto es posible. Ahora, ¿cree que lo puede hacer este gobierno? Mire, yo no le veo voluntad para hacerlo, pero el FAP se ha instituido realmente en una situación pensante que quiere realmente aportar nuevas ideas de la realidad argentina. Lo viejo está viejo. Ya hay muchas cosas que han pasado de moda. Y realmente lo que nosotros necesitamos es encontrar una forma de convivencia entre los argentinos, que no estemos de sobresalto en sobresalto, sino que tengamos un horizonte más o menos respetable para poder creer y recuperar la confianza entre nosotros. Doctor, te hablaba del FAP recién. ¿Qué posibilidad hay de un acuerdo amplio en la oposición? Bueno, digo, el acuerdo total de la oposición se justifica cuando hay un gobierno dictatorial. Por ejemplo, lo que fue Pinochet en el no o en sí. Toda la oposición se nucleó en el no. Bueno, esto no es lo que pasa en Argentina. Es un gobierno que tiene cosas positivas y cosas muy dudosas. Como por ejemplo... Pero su origen es democrático. El origen es democrático. Entonces, no todo suma. Lo que nosotros tenemos que sumar ante una propuesta creíble de gobernabilidad diferente. Y esto es posible en Argentina. Por eso nosotros creemos que realmente hay que innovar, hay que crear, hay que hacer uso de esa máxima de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, que decía, o creamos o borramos. Yo creo que este es el momento en el que nosotros tenemos que pensar en alternativas diferentes, pero que ayuden a pensar el país en forma común. No que lo piensen los sindicalistas por un lado, lo piensen los empresarios por otro, lo piensen Moreno por otro, no. Nosotros tenemos que ir a una convicción de que Argentina tiene que ir hacia un destino. Que podemos tener matices. Eso es necesario. ¿Y con quién imagina, ya no es con todos, pero con quién imagina cierta cercanía a usted de la oposición como para hacer alguna coalición nueva? Mire, yo creo que estamos en tiempo de transformación en otro país y vamos a un nuevo bipartidismo. Yo creo que esta es una cuestión donde se van... ¿Y cuáles serían los protagonistas de ese bipartidismo? Bueno, hay sectores en todos los partidos que piensan de una forma o de otra forma y nosotros tenemos que ver de qué manera nosotros encolumnamos a la población alrededor de una economía sustentable, de una sociedad que vuelva a repensar pensar lo que significa el derecho, cómo es pasar de una categoría de habitante a la categoría de ciudadano, cómo creer que realmente... Y después la juventud. Nosotros no podemos dejar a la juventud en manos de la droga porque realmente somos nosotros los culpables y los responsables de ello, no son los jóvenes. Y realmente estamos transitando un camino donde hay un millón de jóvenes en la Argentina que no estudian ni trabajan. ¿Qué respuesta le damos a ello? Yo creo que es una sociedad que tiene que recuperarse, que tiene que repensar estos hechos porque son hechos que hoy nos están preocupando y que mañana va a ser tarde. Entonces creo que realmente estamos en una situación... Usted cuando habla entonces de bipartidismo está hablando de alguna coalición de centro izquierda y una coalición de centro derecha, digamos. En ese camino. No en términos ya de partidos históricos, pero mismo... Porque además los partidos políticos han perdido vigencia histórica tal como era. Se han desvirtuado totalmente. Hoy ningún partido forma militantes. Hoy ningún partido tiene cursos de formación y de capacitación para los jóvenes que algún día pueden ser dirigentes de ese partido o responsables en áreas de la sociedad. No existen. Entonces evidentemente que se ha perdido la esencia del partido. Lo cual no quiere decir que van a desaparecer los partidos. Porque vivimos en una democracia donde se basa fundamentalmente en la existencia de partidos. Ahora, ¿cómo van a ser estos partidos? Mire, yo creo que tenemos que formar pensando en un partido que tiene que poner sus pies en la tierra, que tiene que hincar sus raíces en la sociedad que hoy tenemos y que tiene que formular una propuesta que entienda la economía, que entienda la sociedad, que crea que realmente hay derechos, que crea realmente que la solución de los problemas pasan por buscar mayor igualdad. Porque si hay algo que define hoy la inseguridad es la desigualdad, la profunda desigualdad. Hoy Argentina está en América del Sur y es uno de los territorios más desiguales del planeta. Bueno, esto no son solamente menciones, no son solamente datos, son luces amarillas que se prendan para decir, señores, vamos a trabajar. El gobierno dice todo lo contrario en materia de situaciones sociales. Dice que hay más igualdad, que se ha bajado la pobreza. Sí, sí. Se ha bajado la pobreza del 47% que tuvimos en un momento ahora, sí, claro que se ha bajado. Pero estamos con un cuarto de la población, perdón, 10 millones de habitantes que están en la pobreza. La mitad de los niños viven esos 10 millones de habitantes. Va a decir que la mitad de los niños de Argentina son pobres. Y hoy la pobreza no se da solamente por el hecho de no saber sumar o restar, sino la pobreza se da en una serie de variantes subjetivas que bien lo ha estudiado esto el observatorio de la infancia que tiene la Universidad Católica Argentina, donde realmente el planteo es muy serio. Entonces, o nosotros prestamos atención a esa realidad y tratamos de modificarla ya con un plan que llevará tiempo, pero que indudablemente es necesario transitarlo. O la sociedad argentina va a seguir en descomposición. Déjeme hacerle una última pregunta. Esta coalición es nueva, como usted dice, este bipartidismo nuevo. Ya tendría que empezar a hacer su primer ensayo en el 2013, ¿no? Es probable. Pero fíjese, por ejemplo, Uruguay, que lo damos siempre como un ejemplo de que se introduce un tercer partido dentro del bipartidismo. Hoy no es así. Porque ya ha quedado en un polo los colorados y los blancos. Y en otro polo todo el resto más... Es un ejemplo. Claro. Más los sectores que se fueron de los colores y de los blancos. Entonces, evidentemente que esto no pasa en la línea divisoria entre unos u otros de un color político o de otro color político, sino que Argentina queremos. Si nos ponemos de acuerdo en la Argentina que queremos y si nos sentamos alrededor de la mesa los sectores económicos y sociales que hoy tenemos en nuestro país, vamos a cambiar realmente la perspectiva. Después hará falta 20 años. Esto no se soluciona un día para el otro. Pero ese camino hay que comenzarlo. Lo viejo está viejo, Joaquín. Hay que pensar y tener la valentía de plantear cosas nuevas. Pero ¿hay tiempo, doctor, para eso? ¿Cómo no hay tiempo? Digo, por el 2013, porque son las primeras elecciones legislativas. Pero el 2013 habrá que empezar. Nosotros este año 2012 es un año que hemos destinado a la consolidación del FAB. Vamos a hacer seminarios y vamos a hacer foros en todas las regiones del país. En el NOA, en el NEA, en el Centro, en Cuyo, en la Patagonia y en el Comahue. Y lo hacemos fundamentalmente para consolidar lo que tenemos. Porque es importantísimo tener una polaridad que permita realmente convencer a más gente y a más argentinos de que tenemos que salir del blanco-negro y tenemos que entrar a un territorio donde el celeste y blanco sea lo que nos identifique como naciones. Le agradezco mucho, doctor. Y le agradezco el libro. Te lo muestro. Es un informe. ¿Qué cámara la está tomando? A ver acá. ¿Lo pueden tomar ahí? Un informe sobre la gestión de Hermes Wiener como gobernador de Santa Fe 2007-2011. Gracias, doctor. Muy amable. Pausa.